...empezamos ya directamente o... ...que es el último día de mayo y por tanto mañana comienza junio, es el mes lógicamente donde finaliza el plazo para la redacción de la renta y entonces es presentar cuáles son las deducciones fiscales autonómicas que tenemos en Castilla y León en la declaración de la renta en el IRPF y también presentar esta colaboración que hacemos en el mundo rural para que las personas del mundo rural puedan hacer la declaración en las mejores condiciones posibles y que es una tarea de la Junta de Castilla y León allí donde el mundo rural precisa de ese servicio del cual no dispone. Ya saben ustedes que ha habido varias comunidades autónomas que han utilizado su margen normativo en el impuesto de la renta de las personas físicas para subir el impuesto y nosotros lo hemos utilizado siempre para bajarlo, para crear nuevas deducciones y nuevos apoyos a determinados colectivos. En el caso concreto del que estamos hablando, Castilla y León, como verán ustedes a continuación, tiene un total de 21 deducciones fiscales para apoyar a los colectivos, que son estos siete colectivos a los que apoyamos con nuestras deducciones fiscales al margen, lógicamente, del conjunto de la sociedad. Con estas deducciones autonómicas en el IRPF en Castilla y León se apoya a la familia, al medio rural, a los jóvenes, a la sostenibilidad, al patrimonio cultural y natural, a la I más de más I y al emprendimiento. Y, lógicamente, desde el punto de vista que en Castilla y León se pagan menos impuestos que en la media española, pues se apoya el conjunto de la actividad económica en general y, por tanto, todos los ciudadanos se ven beneficiados de que hay esa capacidad normativa utilizada en beneficio de la gente de esta tierra. Si me permiten, pues detallaré a continuación esos siete grandes ejes de apoyo a los que hacíamos referencia. El primero decíamos que es el apoyo a la familia. Dentro del apoyo a la familia, pues le señalo que Castilla y León es la comunidad autónoma de España que tiene las ventajas más favorables de todas las comunidades autónomas para la natalidad y la protección de la familia. Es decir, que si en alguna comunidad autónoma el desarrollo es el mayor de todos en el apoyo a la familia y a la natalidad es precisamente Castilla y León. Que estas medidas fiscales benefician especialmente a la población media y trabajadora porque tiene limitada un determinado nivel de renta para su aplicación. Y que Castilla y León es la única comunidad autónoma de España que permite no perder el importe de estas deducciones autonómicas cuando no se pudieran aplicar en la declaración de la renta por insuficiencia de cuota. Es decir, que somos los que tenemos el mejor tratamiento fiscal de toda España a las familias y a la natalidad y que somos la única comunidad autónoma dentro de España que en el caso de que una persona no pudiera aplicarse la reducción por insuficiencia de cuota por no tener que hacer la declaración de la renta, pues se le puede dar una subvención que compense por el importe de la deducción fiscal que hubiera podido aplicar. ¿Cuáles son las deducciones fiscales de las que estamos hablando? En apoyo a la familia, que es el catálogo que estamos actualmente, este primer grupo, en natalidad y adopción. Hay una primera deducción que es deducción por nacimiento o adopción. 1.010 euros por el nacimiento o adopción del primer hijo, 1.475 por el segundo y 2.351 euros de deducción autonómica por el tercero y siguientes. ¿Deducción por nacimiento o adopción múltiple? Las cuantías anteriores se incrementarán un 50% si son dos hijos y un 100% si el nacimiento múltiple es de tres o más. Y hay deducción por gastos de adopción de 784 euros para sufragar los gastos de adopción nacional y 3.625 euros si la adopción fuera internacional. Un segundo grupo dentro de la familia es cuando algún miembro tiene discapacidad, es la deducción número cuatro, autonómica siempre todas ellas, que es deducción por discapacidad del contribuyente en el IRPF, 300 o 656 euros en función del grado de discapacidad y la edad, y una deducción por nacimiento o adopción en el IRPF para familias con un hijo con discapacidad, que en este caso lo que hace es duplicar las cuantías por nacimiento o adopción que correspondieran a cada uno de los casos, y asimismo una deducción por adaptación de la vivienda a personas con discapacidad, que podrán deducirse el 15% de lo invertido con un máximo de 20.000 euros. Un siguiente grupo dentro de la familia es el apoyo a la familia numerosa, que es una deducción por familia numerosa de 500 euros con carácter general o 1.000 euros si alguno de los miembros tiene alguna discapacidad. Además, son 820 euros adicionales a partir del cuarto hijo. Por permiso de paternidad existe una deducción autonómica en Castilla y León por disfrute del otro progenitor de alguna de las 16 semanas del permiso de la madre. 75 euros por semana completa cedida, con un máximo de 750 euros. Y por cuidado de menores de cuatro años, en este caso gastos de guardería, deducción del 100% de los gastos de guardería satisfechos, con un límite de 1.320 euros anuales. Y por cuidado de menores en el domicilio por empleado de hogar, en este caso la deducción es del 30% del sueldo satisfecho a este empleado, con un límite de 322 euros y del 15% de las cantidades satisfechas a la seguridad social, con un límite de 300 euros. Algunos supuestos prácticos, por ejemplo, una familia que haya tenido un parto múltiple de dos hijos, mellizos o gemelos, podrá aplicar 3.728 euros en su declaración de la renta y 900 euros en los dos años siguientes. Una familia cuyo hijo acuda a buena guardería puede aplicar en su declaración de la renta en Castilla y León una deducción de hasta 1.320 euros o hasta 2.640 si ambos cónyuges hacen la declaración individual. La media del resto de comunidades autónomas es 588. O una familia que tenga una empleada o un empleado o persona en su hogar para cuidar a su hijo menor de cuatro años podrá aplicar en su declaración una deducción de 322 euros por los gastos satisfechos y de hasta 300 euros por las cuotas a la seguridad social satisfechas, que será hasta el doble en el caso de tributación individual. Un segundo grupo, les decía, que es el apoyo al mundo rural. Este es uno de los grandes objetivos de la Junta de Castilla y León, esta fiscalidad favorable hacia el mundo rural, que tiene como objetivo básico la lucha contra la despoblación y el reto demográfico y que nos ha llevado siempre a poner más medidas fiscales, no solamente en el IRPF y también en otros tributos. Castilla y León se ha situado así entre el grupo de tres comunidades autónomas con un sistema fiscal más favorable para el mundo rural y también en este caso dirigido a la población media y trabajadora al tener limitada su renta de acceso. Una deducción, es la número 11 de las que le señalo, es una mayor deducción por nacimiento o adopción en el caso de que ésta se produzca en el medio rural, que supone un incremento del 35% respecto de la que hubiera correspondido con carácter general. Las familias residentes en el medio rural que tengan un hijo podrán deducirse 1.364 euros por el primero, 1.991 por el segundo y 3.174 por el tercero y siguientes. En el caso de los jóvenes hay una deducción por adquisición de la vivienda habitual en Castilla y León para los menores de 36 años, que podrán deducirse un 15% de las cantidades satisfechas, lógicamente por vivienda habitual en el mundo rural, con un límite máximo de 1.356 euros. Y una mayor deducción por arrendamiento de la vivienda habitual en el mundo rural para los menores de 36 años, que podrán deducirse un 25% del alquiler con un límite de 612 euros. Para el apoyo a la vivienda en el mundo rural, también cantidades invertidas en la rehabilitación de viviendas rurales destinadas a su alquiler, que podrá deducirse el 15% de las cantidades invertidas con un máximo de 20.000 euros. Algún supuesto práctico, un joven menor de 36 años que en este periodo impositivo pasado hubiera pagado 2.400 euros por el alquiler de su vivienda habitual en el medio rural, podrá deducirse 600 euros en el IRPF en Castilla y León. Y un castellero no es que adquiera en el medio rural una vivienda para rehabilitarla y destinarla al alquiler, empleando en la rehabilitación 20.000 euros, podrá deducirse 3.000 euros, el 15% en el IRPF. Ninguna comunidad autónoma tiene prevista una medida similar a esta. Un tercer grupo es el apoyo a los jóvenes, jóvenes para alquilar su vivienda habitual. En este caso, una deducción en el IRPF autonómico por cantidades destinadas al arrendamiento de la vivienda habitual. Los menores de 36 años podrán deducirse un 20% del alquiler con un límite de 459 euros. Un cuarto grupo es el apoyo a la sostenibilidad. Aquí tenemos en Castilla una deducción por inversión en instalaciones medioambientales y podrá deducirse el 15% de las cantidades invertidas con un máximo de 20.000 euros. Y para la mejora de la movilidad sostenible, una deducción para cantidades satisfechas en la adquisición de un vehículo nuevo que sea eléctrico puro o con autonomía extendida o híbrido enchufable, que podrá deducirse el 15% de las cantidades invertidas con un máximo de deducción de 4.000 euros. Apoyo al patrimonio natural y cultural. Pues en este bloque existe en Castilla una deducción por cantidades donadas a fundaciones de Castilla y León para la recuperación del patrimonio, que podrá deducirse el 15% de las cantidades donadas. Y una deducción por cantidades para la recuperación del patrimonio cultural y natural, que podrá deducirse también el 15% de las cantidades invertidas. El apoyo a la I más de más I incorpora una deducción para el fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación, que podrá deducirse el 15% de las cantidades donadas a universidades públicas de la comunidad y otras fundaciones e instituciones cuya actividad sea la I más de más I en proyectos desarrollados en Castilla y León. Y finalmente, un último grupo, la deducción número 21, para el emprendimiento, que es una deducción del 20% de las cantidades invertidas en la adquisición de acciones o a participaciones en la creación o ampliación de sociedades que destinen la financiación a proyectos de inversión en la comunidad. Por tanto, en relación con otras comunidades autónomas, que lo que hacen es aprobar o aprovechar su capacidad normativa en el RPF para subir los impuestos a las personas que viven en ese territorio, nosotros utilizamos nuestra capacidad normativa para crear 21 deducciones fiscales en Castilla y León, que son las que tenemos en vigor para esta declaración de la renta y que son autonómicas. Muchas de ellas solo existen en Castilla y León. Me adelanto a la posible pregunta de a cuánta gente y por qué importe beneficia estas deducciones. Pues lo que son las deducciones autonómicas en el RPF. Si tomamos como referencia el último IRPF presentado, que es el correspondiente a la declaración de la renta del año 19, la que se está presentando ahora es el año 20. En las deducciones declaradas el importe ascendió a más de 71 millones de euros y benefició a cerca de 140.000 declaraciones. Naturalmente, 140.000 declaraciones son más de 140.000 personas, porque en algunos casos en una misma declaración están varias personas, bien porque la declaración sea conjunta o bien porque, lógicamente, forma parte de la unidad familiar y se incorporan los hijos dentro de esa declaración. Por tanto, son 140.000 declaraciones. Y, como les he dicho, que somos la única comunidad autónoma dentro de España que, en el caso de que alguien no pueda beneficiarse de la deducción por no llegarle el importe de su cuota a pagar al límite de aplicación de la deducción o porque no tener que hacer declaración de la renta, lo que hacemos aquí es darles una subvención por el importe que hubiera correspondido a esta deducción. En este caso, estas subvenciones por deducciones no aplicables a años anteriores, en el año 20, que es el último año cerrado completo, el importe total de estas subvenciones compensatorias de las deducciones no aplicadas por insuficiencia de renta ascendió a más de 7 millones de euros y benefició a casi 10.000 declarantes en nuestra comunidad autónoma. Lógicamente, aunque ambas cantidades son distintas, porque una es una deducción fiscal en el RPF y de otra es una subvención por no haberse podido aplicar la deducción, estamos sumando ambas cantidades, lógicamente, de un importe próximo a los 80 millones de euros y próximo a los 150.000 declarantes. Bueno, para ir ya terminando, les indico que en esta declaración de la renta, como en anteriores, Castilla y León, la Junta lo que hace es apoyar al mundo rural. En el mundo rural se carece de ese servicio por parte de la Agencia Tributaria para ayudar a hacer declaración de la renta. Y nosotros llegamos a este mundo rural por dos motivos, por nuestro compromiso por el mundo rural y, en segundo lugar, porque en el mundo rural hay muchas personas que por sus condiciones o edad tienen dificultades para poder hacer la declaración de la renta y, lógicamente, esta ayuda que le da la Junta de Castilla y León para facilitarles en hacer la declaración de la renta es muy bien valorada por los habitantes del mundo rural. Esto lo venimos haciendo desde hace ya bastantes años. Tiene su origen en el hecho de que, al ser la comunidad más extensa de España, pues, lógicamente, es más difícil llegar a los sitios donde tiene la sede la Agencia Tributaria y su doble sentido, que es prestar el servicio al mundo rural al que no atiende la Agencia Tributaria y prestar un servicio a personas que pueden tener dificultades para complementar su declaración por IRPF. La atención es presencial y llegamos a 81 municipios de Castilla y León a los que cualquier ciudadano puede llegarse de esos municipios o del entorno, para lo que ponemos a disposición de los mismos un total de 49 técnicos. La prestación del servicio se va a hacer entre el 2 y el 30 de junio de este año, con lo cual comenzará este mismo miércoles, que también es un momento oportuno, por tanto, el que hagamos esta convocatoria de prensa hoy, también para que las personas del mundo rural sepan que este servicio existe y puedan hacer uso del mismo. Estos 81 municipios se corresponden con 78 convenios con ayuntamientos que nos ceden sus instalaciones para prestar allí los servicios donde no tiene instalación la Junta de Castilla y León y otros tres municipios donde la Junta de Castilla y León sí tiene instalaciones porque era un edificio administrativo propio y lo hacemos en las instalaciones de la Junta de Castilla y León. Estos tres son Aranda de Duero, Miranda de Ebro y Ponferrada. Y, finalmente, tienen ustedes la relación de todos estos 81 municipios en los cuales la Junta de Castilla y León presta ese servicio en cada una de las provincias. Pues bueno, no los detallo, pero tienen ustedes la documentación a su disposición. En resumen, Castilla y León ha utilizado su capacidad normativa en el IRPF para establecer deducciones autonómicas en beneficio de las personas de esta tierra. Son 21 deducciones autonómicas en el IRPF que se dirige fundamentalmente a la familia, al medio rural, a los jóvenes, a la sostenibilidad, al patrimonio cultural y natural, al IMAX de Masí y al emprendimiento. Esto beneficia a un total de 140.000 declaraciones y, por tanto, a más personas, porque hay varias personas muchas veces detrás de cada una de esas declaraciones, por un importe de más de 70 millones de euros. Además, tenemos la segunda tarifa autonómica más baja en el IRPF. Esto es un hecho añadido. No solamente tenemos este listado de deducciones fiscales, sino en la tarifa autonómica del IRPF. Es la segunda más baja de toda España. Ofrecemos las ventajas fiscales más favorables de todas las comunidades autónomas para natalidad y familia. Y es la única comunidad autónoma de España que permite no perder el importe de una deducción autonómica no aplicada en años anteriores por insuficiencia de cuota tributaria autonómica. A este fin hemos destinado el año pasado 7 millones de euros para 10.000 solicitudes que, lógicamente, incorpora detrás a más personas. A su vez, como consecuencia de estas deducciones, estamos entre el grupo de las tres comunidades autónomas que tienen una fiscalidad más favorable para el mundo rural. Pues con esto termino y quedamos a la espera de sus observaciones, de sus preguntas, por si pudiéramos responderlos. Me acompaña la directora general de tributos y financiación autonómica, Heidi, que también está a su disposición para lo que ustedes estimen oportuno. Si hubiera alguna cosa de detalle más técnico, que seguro que ella pueda resolver en mejores condiciones que yo. Sí. Buenos días. Yo quería saber solamente de las bonificaciones relatadas, referidas a las familias, cuáles son nuevas de esta campaña o en qué medidas se han actualizado las cuantías de las deducciones. No, no son nuevas porque, si ustedes recuerdan, estamos hablando de la declaración de la renta que se hace este año y corresponde a la campaña del año 20, y en el año 20 nosotros no tuvimos presupuesto de la comunidad autónoma, por lo tanto no modificamos esas deducciones fiscales, pero tampoco las hemos aumentado. Y, por tanto, en un contexto donde el gobierno de España está aumentando impuestos y también está aumentando la tributación por el impuesto sobre la renta de las personas físicas, nosotros lo que estamos haciendo es mantener el segundo tipo de agroalimentación más bajo de toda España y mantener una oferta de deducciones que en el apoyo de las familias es más importante de toda España. Sí, yo sobre la colaboración con la Agencia Tributaria para acceder a estos puntos de consulta, ¿se va a hacer a través del teléfono que habilita la Agencia Tributaria o cómo van a hacer la cita a las personas? Sí, es cita previa, pero ahí casi la directora general se lo va a explicar mejor el procedimiento técnico. Como consecuencia de la pandemia, lógicamente, es cita previa, pero sí que es verdad que ahora les informa sobre el mecanismo. ¿Está abierto? ¿Está abierto? Sí. A ver, como bien decía el consejero, se trata de una colaboración con la Agencia Tributaria y hay varias vías. Dada las circunstancias que tenemos con la pandemia, hay que hacerlo a través de cita previa, accediendo a la página de la Agencia Tributaria, a la app que tiene la Agencia Tributaria, o bien llamando, ya estos son teléfonos de contacto de la Junta, al 012 de la Junta de Castilla y León, o accediendo a la página web de la Junta de www.tributos.jcil.es. La Agencia Tributaria, una vez que se accede a la página web, hay dos teléfonos de contacto y a cualquiera de ellos se puede concertar la cita previa. Correcto. También cuelga la página de la Agencia Tributaria, porque, lógicamente, hay muchas personas que, cuando van a hacer la declaración, entran en la página de Agencia Tributaria y no de la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, ahí también podrían hacer la reserva de cita para el servicio de la Junta. Sí, buenas tardes. Quería preguntarles si tienen previsión de ampliar estas deducciones. Perdón, perdón. Entiendo que me han escuchado todo. Sí. Decía que sí tienen en cartera ampliar estas deducciones o un poco por dónde puede ir la política de la Junta en cuanto al IRPF. Pues, bueno, ustedes saben que tenemos un compromiso muy claro en nuestro lado de no subir impuestos ni a familias, ni a pymes, ni a autónomos, ni a ciudadanos. Que este es un factor diferencial en este evento de Castilla y León respecto de lo que ocurre en el Gobierno de España. Y, muy al contrario de esto, lo que hemos hecho desde que comenzó la legislatura es alguna reducción impositiva. Para este año 2021, pues dos muy importantes. Por un lado, la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones en Castilla y León. Y, por otro, pues una deducción adicional en el impuesto de transmisiones patrimoniales, cuando lo que se hace es transmitir un bien inmueble en el mundo rural vinculado a una actividad económica, donde ahí el tipo que probablemente pasa a ser el 3% en vez del 8%, que es con carácter general. Nuestra idea es seguir avanzando en el apoyo fundamentalmente al mundo rural en lo que son nuestras próximas deducciones fiscales en los próximos ejercicios a lo largo de esta legislatura. Ese es el compromiso que tenemos en mente, ese es el que queremos hacer. Muy particularmente es un mundo rural que está siendo perjudicado en este contexto nacional, porque lógicamente cuando se ha subido el impuesto sobre las bebidas azucaradas, pues ha perjudicado fundamentalmente al mundo rural de Castilla y León, donde se voltura el 85% de la remolacha y se produce el 85% del azúcar de España. O cuando se habla de la subida del impuesto de matriculación o de impuestos vinculados a la circulación o al diésel, pues lógicamente perjudica de forma muy especial al mundo rural, porque necesitan más traslados y más transporte que necesita el mundo urbano entre diferentes localidades. Y por tanto, es lo que nosotros tenemos en mente para los próximos ejercicios. Sí, el presidente de la Junta cuando se anunció el fin, se puso fin al impuesto de sucesiones y donaciones y que dijo ese día, este no va a ser el último que se va a eliminar, ¿cuál es el siguiente? Bueno, como les digo, nuestro próximo programa es deducciones fiscales en favor del mundo rural y zonales a las que tenemos hoy. Pero esto no debe distraernos de que mantener todas las que tenemos vigentes, pues tiene este impacto que les he señalado, más de 70 millones de euros, más de 140.000 declarantes beneficiados y sumamos las subvenciones por no deducciones podidas aplicar, pues estamos hablando de un total de casi 80 millones de euros para 150.000 contribuyentes. Mantenerlo es muy importante en este contexto porque da seguridad, da confianza y da estabilidad. Muchos ciudadanos de Castellón están preocupados, lógicamente, por este escenario de subidas de impuestos que se les plantea a nivel nacional y saber que en Castilla y León pueden confiar en que hay estabilidad desde el punto de vista impositivo y que nosotros no tenemos la idea, sino todo lo contrario, de subir impuestos, pues también es positivo y también que se conozcan que estas existen, porque otras comunidades autónomas no disponen de las mismas y las que las disponen, que no son tantas, pues seguramente muchas de ellas en menor importe que nosotros. ¿Hay algún tipo de convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera? No sé cómo está este asunto. Pues no se nos ha convocado a día de hoy, ni se nos ha dicho que se nos vaya a convocar, a pesar de que existen temas importantes sobre la mesa, ¿no? Algunos que nosotros hemos pedido y algunos que tocarían. Tocarían, pues lógicamente, dar información para que se pueda ir elaborando las bases para el proyecto de presupuestos del año 22, es decir, saber cuál es el escenario de déficit, de deuda, de financiación autonómica, de evolución del modelo y luego algunas cosas que hemos pedido nosotros, muy particularmente, pues relativo a la distribución de los fondos europeos de la nueva generación o, por ejemplo, una reunión para establecer la fecha de pago del IVA que se debe a nuestra comunidad autónoma y que el Tribunal Supremo, pues nos dio la razón. Por tanto, hay algunas cosas en donde nosotros hemos pedido esa convocatoria y otras que tenía que convocarse, pero a día de hoy no tenemos información sobre la misma, ¿no? Sí, yo quería preguntarle también por la proliferación de parques fotovoltaicos en Castilla y León. Ante el temor del sector agrícola del carecimiento del precio de la tierra y también de las protestas que están generando en algunos municipios, no sé si considera la Junta que habría que poner algún tipo de, no sé si, normativa para frenar un poco la expansión de estas plantas para que no se convierta en un problema. ¿Qué cree usted o qué cree que la Junta que habría que hacer con esta cuestión? Bueno, la normativa es garantista porque lógicamente permite la participación de cualquier persona o colectivo que tenga algo que alegar en cualquier proyecto y además en el trámite de evaluación de impacto, pues se aprecian los aspectos relativos no solamente a cuestiones ambientales, sino también a aspectos del valor agrícola desde el punto de vista productivo o también aspectos culturales y de otra naturaleza y por tanto sí que existe un procedimiento a este respecto. ¿Hay alguna otra cuestión? Ya no hay preguntas por la red. Pues a su disposición para lo que necesiten. Muchas gracias. 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 Gracias.